Carlos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas, José? Buen día, ¿qué tal? Bien. Carlito, hoy me he llamado a un vecino, ¿sí? No solamente preocupado, obviamente, por la situación que está viviendo a nivel, que ya lo hemos charlado nosotros, de lo del edilicio, la parte de cómo está en los medicamentos, el hospital, Aníbal Serra, sino también habla de que por ahí cuando se ha querido ayudar, ¿sí? Una cooperadora o gente, este era un comerciante que ha querido ayudar, que no lo han dejado ayudar, ¿no? Porque por ahí están faltando hasta insumos en alimentos, dicen. No sé por qué es eso, habría que hablar exhaustivamente con aquellos que estaban en la cooperadora, sé que no se dejó en su momento, no por falta de entendimiento entre ellos, sino por falta de entendimiento con la propia dirección. Sí, sí. A mí, lo que yo estuve hablando una vez con uno que estaba en la cooperativa, me dijo, nos dijeron que ya no era más necesario. Y, bueno, lamentablemente a mí me dijeron lo mismo, y no era así. Y fijándonos en la cooperadora de las grutas cómo funciona. Vos sabés que yo te iba a llevar a ese ejemplo porque vos siempre me lo contás, lo hemos charlado, lo he charlado con el director del hospital, que se respalda mucho en la cooperadora, ¿o no, Carlos? Mucho, porque por ahí se sientan el director con la cooperadora a hablar y decir, bueno, che, ¿qué es lo que se necesita para reforzar tal lugar, tal situación, tal problema que podemos llegar a tener con ciertos elementos que no tenemos, no contamos, o consumo que no contamos, y consumo, por ejemplo, reactivos y demás, que es muy difícil. Entonces, la cooperadora hace algún evento como ocurrió este fin de semana con el tema de la paella. Claro. Pero, por otro lado, lo que yo le planteaba hasta mañana incluso al propio concejal Milano, que sería importante desde los concejales, también desde la función de Alicia Pauyer, de la función de Marcela O'Huero. Juntarse. En esta ocasión, no solo para ver que se pueda conformar un consejo de salud, porque las personas que están en la cooperadora de las grutas, también conforman el consejo de salud de las grutas, o trabajan con el consejo de salud. Entonces, tenés una sinergia ahí entre ambos, donde prácticamente hay un trabajo mancomunado por las necesidades específicas de ciertas personas, lo vamos al caso de esta chica que en condiciones sin trabajo, sin sustento, y con una enfermedad se logró que legisladores, y a través de los medios también, pero bueno, legisladores, ministerio de salud, propietario, tengan un respaldo, y el respaldo se logra a través del consejo de salud, y también respaldo a través de la gente de la cooperadora. Ahora, ¿por qué en San Antonio no ocurre eso? Esa es la pregunta. Acá me llega un mensajito, dice, ayer hablé con una chica de las grutas, terrible, no la quieren operar, sufrió consecuencias, muy mal la está pasando, pero en las grutas no operan, acá o en San Antonio operan. En las grutas no operan. Entonces, acá es donde no operan, ¿eh? Acá no operan. En la gruta no operan, no es un hospital de categoría para hacer operaciones. No, no, acá es todo un tema, ¿eh? Acá, acá, claro, exacto, realmente acá me dice, no, 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 me está diciendo acá, José, dice, hasta destrato dice que recibió. Qué bárbaro, ¿no? Eh, mirá, no, la verdad que no lo hace, pero lo único que está... Estaría bueno, estaría bueno tener... Las provincias de Río Negro están en un problema grave, desde hace tiempo, un problema que se ha incrementado en todos los hospitales, San Antonio no es una isla, pasa exactamente lo mismo, ha recibido insumos, pero no la cantidad suficiente de insumos que se necesita. Hay una duda importante con que se encontró el gobierno de la provincia de Río Negro en materia de salud, donde, bueno, el gobernador ha salido ya en dos discursos a hablar prácticamente algo parecido, no solo de la situación económica, sino también la situación de salud. Pero más allá de eso, cabe destacar de que no hay que ser... no hay que... El gobernador siempre nombra a la gestión anterior, pero en la gestión anterior estaba una de las personas que está en la mesa chica del gobernador, que es Fabián Negay, que es legislador, presidente de la Comisión de Sociales en la legislatura de Río Negro, y a su vez fue ministro de él y de Arabera Carrera durante todos estos últimos años. Sí, son estas cosas que por ahí realmente uno cuando lee o lee la información o lee lo que dice, nos molesta, ¿no? Porque decir, muchachos, ahora se desconocen, ¿me entendés? O desconocés ahora, si verás parte de todo esto, ¿o no, Carlos? Sí, por eso. Claro. Por eso, es como raro, ¿viste? Sí. Si, por ejemplo, dice, no, pero viste lo que salió en informativo hoy, capaz que yo le pasé la información a Carlitos, entonces lo que yo hago es llamarlo, Carlos, ¿te pasé eso yo? Capaz que yo lo pasé mal, ¿me entendés? ¿Cómo vas a desconocer el laburo que se viene haciendo? ¿O no, Carlitos? Obvio. ¿Entendés? Carlos, por ahí yo estaba diciendo acá y yo trabajé todo en conjunto, y lo mismo ahí, porque una sola cosa, ¿me entendés? Para sacarlo mejor, pero parece que no se está haciendo de esa manera, ¿no? Se está buscando culpable, responsable, en vez de buscar soluciones. La verdad que sí que la solución es saldar una deuda y empezar a reequipar y a trabajar en el tema de los hospitales. La provincia de Río Negro no está en condiciones o en capacidad de remontar esto. No, no está en condiciones. Hoy salió ayer en el boletín oficial que el gobierno de la provincia de Río Negro va a tomar 11.000 millones de pesos de deuda, algo que quería hacerlo en junio, para el pago del aguinaldo, y tiene que adelantar, porque ayer el propio gobernador habló de la caída de las transferencias, lo que comentaba en su locución. Y, lógicamente, esta problemática de no llegar a los fondos discrecionales, no es que solo a la provincia de Río Negro, sino que a todas las provincias le está pasando lo mismo. Fijate vos que las transferencias automáticas que le corresponden a las provincias, las transferencias automáticas, no discrecionales, perdón, cambio la palabra, las transferencias automáticas que le corresponden a las provincias, en un total ganaron un 82%. Ayer se notó el malestar de los gobernadores de Río Negro, perdón, de Santa Cruz, por esto que no le dieron corum en las comisiones del Senado. Se necesitaba al menos uno o dos personas, y los senadores tanto de Santa Cruz como de Río Negro, la senadora de Río Negro, no le dio corum, y esto se nota el malestar de los gobiernos. Yo creo que el Pacto de Mayo está muy verde, con la mayoría de los gobernadores. Va a tener, por supuesto, los gobernadores que están con Macri y demás, que sí van a firmar el pacto, pero hay otros gobernadores que no creo, que firmen este pacto, si no consideran una transferencia de fondo, ¿no? Realmente este es un tema. Bueno, hoy también el vecino me decía, por ejemplo, dice los yuyos, ¿me entendés? O se ve que a los arbolitos hace rato no le echan agua, me decía el vecino. Estas cosas, si vos tenés una cooperadora, por ahí hay mucha gente que colabora y todo lo demás, y hay grupos ahora que son solidarios también, ¿no, Carlos? Por ahí te dan una mano, pero vos tenés que abrir el juego. ¿Entendés? Si no abrí el juego, muy difícil, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Carlitos, este, viernes, cortita la semana fue, Carlitos, ¿sí? Cortita como Pastá de Chancho. Como Pastá de Chancho, ¿sí? Sí, bueno, lo bueno es que mañana arranca el fútbol. Sí, hoy nosotros tenemos fútbol ya. Bueno, porque ustedes tienen fútbol de veteranos ahí ya. Claro, sí. A uno le gusta que le hagan señas. Claro, exacto. Sí, 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 sí. Pero bueno, viste, es como para diferenciar él. Claro, exactamente. Así que bueno, realmente es este... Pero bueno, te digo que es un partido muy lindo, tanto uno como otro y el partido de Señor que te juegan, pero te digo, a un ritmo impresionante, Carlitos, ¿eh? No le envidian nada, ¿eh? A nadie, ¿eh? Bueno, como juega, bueno, que jugamos nosotros, para nosotros no parece todo. Y aparte viene un equipazo como es a Lorenzo Barriolindo, que siempre se viene a... Va bien en busca de los tres puntos, ¿eh? Sí, es medio un clásico, ¿no? Sí, un clásico ya, ¿sí? Un clásico ya. Un clásico, te digo. Sí, así. De esa manera, de esa magnitud, Carlos, ¿eh? Editorial, porque... Contale, ¿ya está? No, qué sé yo, este día de... Un bolón que tenés. Fueron tres días, pero hubo de todo. Ahí te mando... Hay algo que pasa en la municipalidad, en el año este que lo contaba yo esta mañana. Sí. Respecto a... Casabin quiere cambiar funcionario de segunda línea, pero no sé si lo quiere cambiar porque él quiera o por la presión que tiene. Yo le pregunté ayer si había cambio de gabinete, porque me llegó a mí, ¿eh? Y me dijo que no. ¿Qué? Yo ayer le pregunté, porque ayer me llegaron varios mensajes, José, fíjate que hay cambio, va a haber cambio en el gabinete, y le consulté y me puso, no, puso. Sí, va a ver. Va a ver, decimos. Me mintió Casabin, entonces. Va a ver, está... Lo que pasa es que... Ahí... No, no estoy hablando de gabinete de secretarios, te estoy hablando de segundas líneas. No deja ese gabinete igual. No deja ese gabinete, pero es un... Es... Son segundas líneas, y bueno, nada, va a haber... Hay una cuestión, hay pedidos de secretarios o de otras personas, diciendo, no, no, a ver, la verdad que tengo que estar yo, o la verdad que tengo que decir yo quién va, porque yo me siento mejor con fulano, mejor con fulana, bueno. Por ahí viene la cosa, pero... Sí va a haber cambio en el gabinete. Y otra cosa, que me enteré hoy, que la pileta no se va, no se abriría, vamos a hablar del potencial, porque no termina de pasar las condiciones de gromatología. Así que vamos a averiguar si es así, en mensajes que me han llegado, respecto a que, por lo menos en estos próximos días, la pileta no tendría que haber abierto este fin de semana. La semana que viene, el lunes 8, creo. y bueno, no, parece que no, parece que no, pero bueno, vamos a ir preguntando, a ver, yo no tengo el teléfono del nuevo secretario y director de deportes. Yo tampoco. Pero, bueno, preguntaremos al secretario del área que dejará sale, por lo que hoy me dijeron, no hay, no estaría todavía las condiciones de ser utilizada la pileta. Epa. Así que lo que están esperando, a seguir esperando. Y aparentemente sí, es lo que estaría sucediendo. Vamos a averiguar, pero, según lo que me gustaron, me dijeron que no habría pasado las condiciones de gromatología. Exacto. Carlitos, me faltaría algo. ¿Qué? ¿Puede haber, o puede ser que alguien quiera tirar los guantes del gabinete? No. ¿Se escuchó el rumor de que podría haber una, una, una funcionaria, sí, femenina, daría un paso al costado porque realmente no quiere hacer su trabajo y hay una ex funcionaria de esa misma área que por ahí no, se le entremete, se le entre, eh, eh, se va metiendo de a poco, ¿viste? Eso es uno de los cambios que vendría. Claro. Y entonces ahí se se cansó. Y bueno, yo lo vi a eso. En vez de llamar a la persona que es la que la representa, porque, ¿sí? Llamaban a esta persona para pedirle un lugar o para charlar con ella para que estara arriba del escenario, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo es esto? ¿sí? Yo, la verdad que no sé, no sé cómo, cómo me dirá el intendente eso, pero seguramente hay, hay una gran probabilidad de que esa área se vaya. Sí. Así que, ese es uno, dentro del contexto donde está Echeverría es otro. Bueno, guarda con, guarda con las bolsas ahora, porque te pueden multar, ¿eh? ¿sí? ¿Hay algo más para multar las bolsas? Sí. Yo ando con mi bolsita. Sí. Lo que sí, hoy me dijo una señora, está todo bien con el tema de eso y está, cuidar el medio ambiente, pero nunca multaron ahí en la feria que daban bolsas, todos te embolsaban todo y dale que vas, dice. Y está permitido. Pero fue, fue una excepción que van a corregir. Claro, pero bueno, si vos estás pidiendo que el comerciante todos los días que está, que se pelea con el, con el, con el, con el, con el cliente por una bolsa y el que viene a la feria viene de vez en cuando, no paga impuestos, no paga impuestos, ¿sí? No titica nada, ¿me entendés? No conoce lo que paga un impuesto, ¿sí? Agarra y le da la excepción y al otro que se la arregle como pueda, ¿cómo es? No te entiendo, ¿eh? ¿Viste? Vos sabés que, te quiero entender pero no te entiendo, ¿sí? pero si no, es muy difícil conformar a todo con milanesa y papas fritas, esto lo dijo una funcionaria. Lo que pasa es que cuando no, no... Carlito, ¿escuchaste? Esto lo dijo una funcionaria, no podemos conformar a todo con milanesa y papas fritas, dijo, ¿me entendés? Papito querido, digo yo, ¿en qué estamos? Sí, sí lo escuché, la derecha de Canal 4 a Rocío Fernández. No, pero no, ¿cómo va a ser eso? ¿Me entendés? Vos te imaginás, chabón, pero más de un comerciante se ha peleado con los clientes, ¿me entendés? Papas fritas, papas fritas, no, porque viste que a Milena le gusta a papas fritas. No, Milena come toda pastilla. Este, el tema es que cuando se puede controlar, ¿viste? después es muy difícil que la gente cuando se acostumbra, lo que pasa es que tampoco se toma en cuenta otra cosa que tendrían que sacar son los sorbetes y los vasos de plástico, pero bueno. ¿Los qué, Carlos? No te escuché, perdónme. Los sorbetes y los vasos de plástico deberían sacar. El otro, dice, otro día una persona me decía, salía afuera los domingos, los sábados, la cantidad de vasos plásticos tirados por la calle que hay increíbles. ¿Por eso? ¿Algún consejal que tome esa iniciativa? Pero no, no sé. Dice, hola, también están los vendedores de eso que presionan para que no suceda. Hola, perdida, dice, hola, 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 dice, no, en la feria del galpón no dan más bolsa, menos, mal, menos, mal, se dieron cuenta. ¿Una buena? ¿Sí? Una buena, sí. Sí, sí, estamos en democracia, Ricardo, por favor. No te quedes con las cosas. ¿Una panadería importante? Reparte el pan en bolsa de nylon. En todos los negocios le lleva a bolsa de nylon una panadería importante de la ciudad. Y es pollería, carnicería, ¿y qué madera, Carlito? Y pescadería, lo único autorizado de la bolsa. Leyeron la ordenanza, ¿no, muchacho? No, no se puede. Hoy, hoy me pasás, Diango, es mi cumple. ¿De quién es el cumple? Te lo van a cantar los chicos de piloto y que le encanta, Diango. Sí. Son unos locos enamorados los de piloto, ¿sí? Me imagino. Solo entregaron la primera vez, no. Eso, que no entregaron la primera vez, no. No, porque ya varias veces fueron y entregaron, ¿sí? Varias veces. Bueno. José dice, es cierto lo que decís, para algunos tienen que cumplir, para otros hacen lo que quieren. tal cual, tal cual, tal cual, vos sabés que estás en lo correcto. ¿Sabés la cuestión de la bolsa? Fíjate vos en dónde caemos con el dólar. ¿Cómo se termina la cuestión de la bolsa? Qué lindo que es San Antonio, ¿viste, Carlito? Qué cosa hermosa que es San Antonio. Vos te imaginás, la inflación, los muchachos cerrando paritaria. ¿Viste lo de los químicos me mostraban ayer? Que la empresa si quiere le paga el aumento y si no quiere no le paga nada. Ayer me mostraba una persona que trabaja ahí en la parte de los químicos. Él trabaja en la parte de seguridad. trabaja, ¿sí? Mirá, José, me dice, acá está, dice, la empresa si quiere pagarme el aumento me lo paga si no me lo paga, dice. ¿Y si? Vamos, vamos, vamos con los derechos, vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Pero si hoy está todo desregulado la libertad, es así. Y lo escuché a viva la libertad, carajo. Qué farsa, ¿eh? Por Dios. Perdón que hablen en voz alta, ¿no? Pero te da no sé qué, porque el tipo me dice, mirá, José, pensaba tener el aumento, dice, fíjate, léelo, dice, tengo que estar a la voluntad de la empresa. Y otro, ni lerdo ni perezoso, ¿sabes? Dijo el otro que estaba ahí que un comerciante dice, ah, bueno, le voy a pagar con producto a mi empleado, dijo. Y después leyó que no era empleado de comercio, no aparecía, ¿viste? Qué bronca que le dio. Así no va, te cuenta todo, ¿viste? Eso es de entrecalla, Carlito. Eso para que vea que uno anda en todos lados, ¿sí? Que uno está en todos lados. Carlos, ¿algo más, no? No, no, hay buen fin de semana para todos nomás. Hola, perdida, sí. Mañana, si hay algo, mañana estamos, está en el programa deportivo, porque si hay algo salimos, Carlos, ¿sí? Bueno. Si hay algo, estamos. Sigue, Ricky. Dice si viste el video que te mandó Ricardo, hoy a la mañana. Claro, sí, pero se olvida de Walter Fernández de Racing cuando erraba hasta el... debajo de los palos. Este no es más de Racing ya, se dejó Racing este, ¿sí? Ya está. No, hincha River ahora, ya está, no, Racing fue, ¿sí? Fuiste. ¿De Rosario Central? ¿sí? No, River, de River, de River. Hay una segunda parte. Dice que hay una segunda parte, parte 2. Ah, salió campeón, ¿sí? Acuerdo, sí, acuerdas. Viva a los leones, dice, maldita casta, dice este otro. Mirá, qué barra. Qué... La casta, la casta sos vos, ¿eh? ¿Entendés? Te contaron la película distinta vos, papito, ¿eh? Eh, Carlitos, te dejo, Carlos, eh, bueno, dice, hablen de los equipos de primera, uh, mañana vamos a hablar, mañana tenemos para hablar, Carguro, de los equipos de primera, tenemos para, todo un programa, por eso, por eso también hacemos, este, pasión deportiva, ¿no? Porque por ahí no llegamos, y lo hablaba yo con, con varios, que nos gustaría hablar mucho más de deporte y todo lo demás, y la mañana se nos complica para eso, ¿no? Eh, y, este, mañana vamos a tener más tiempo para poder hacerlo, ¿eh? Dice, ah, la perica me está escribiendo ahí, y, Buey, eh, eh, es, papá, y, tío, o no, y, la perica me está escribiendo ahí, y, y, Gracias.